Chiquilí en su casa Para enseñarme como vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuanta verdad Todos los abrazos fueron mi paz Quitas el cielo y en ese tiempo la tempestad Que vino a cambiar mi sentida ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Bailando, 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 bailando Pero con Giovanni volando ¡Ey, Giovanni! Bailando, 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 bail Y en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, perdón mi amor Oye, veintipeña No hay nada más lindo que amar Yo sabía, chulo Y la cosita está poro Pero como no, vitilla José Lindo, la fragancia Qué bueno eso, eh Y se hace, eh, de pa' volver ¿Cómo que dice Sabana, rayito, como hablando otra vez? No hay más aumento Nelson Tinajá Dale, volumen Pero dime si es verdad que ya no quieres pasar A ver de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo, no puedo obligarlo, no Ay, 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 ay Dime qué tengo que hacer Dime si vas a volver Dime, qué es lo que es lo que debo aprender Dime si me va a querer, mi amor Estoy llorando porque ya no aguanto más Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya no puedes bailar y sonreír Ay, amor No quiero sentirte así con tanta tristeza Y es verdad que a veces quizás sin necesidad te hice sufrir Me da tanto miedo sin sentir Cómo puedo vivir Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo, no Ay, ay, ay Dime qué tengo que hacer Dime si vas a volver Dime si vas a volver Dime si me va a querer, mi amor Estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Tanto corriente Tanto corriente Cómo Cómo Ey Rrrr ¡Ros viendo! Y que si Te pago bien Edward Produk, Orlando y el Rayo, pidiendo aumento ¡Baranco! ¡Tío! Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en esperanza que en un día te despierte recordando Que a pesar de mis errores tu vivos hermosos días También es probable que te cuente que te cuento en los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé, quédate callado y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer verso fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le avanzaba sonrisas y tras le cantaba canciones bonitas Y yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente que recuento en los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé, quédate callado y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer verso fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le avanzaba sonrisas y tras le cantaba canciones bonitas Y yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Cuando fue esa mañana Ese maldito día Oye, mira Tú no querías colores Toma ese alcohol iris Tu sonala bonito, tontonito Y mamba Y dice así, te pago en día Y dice así, te pago en día ¡Suscríbete! 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 Mueve la cintura, mami, mueve la cintura. 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 Mueve la cintura. Mueve la cintura, mami, 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 mueve la cintura. Me costó trabajo, yo vengo del suelo Hermoso se me colgar, como fui subiendo Como me ganaba el amor del pueblo Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Lo que estoy cantando no es para alabarme Todo lo contrario es para ayudarte Así como llegué, pueden llegar todos Cuando hay una razón, siempre existe un cómo Y oye como lo suena Giovanni Polanco La franquicia Rey de Reyes Y oye como lo suena Giovanni Polanco Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Ahí le voy Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Para despedirme, quiero agradecer Sobre todo a Dios, el mérito es pa' él Quiero dedicar mis logros mayores Al público que es, el que quita y pone Edward Produce, porque somos los que se atreven Triunfo Oye Caipa Closso Oye Caipa Closso Aquí vamos a Junior Tom Cora Dice Moreno Polango, mención a Marrini Polango Pero bajo, enrayado sí, esta planta está nuevecita Me arranca otra vez Chauverde y Polanco Hoy vengo a cantarle a una mujer Se fue de mi vida para no volver Se fue de mi vida para no volver No me dio un motivo, ni una explicación No me dio un motivo, ni una explicación Quisiera saber, fue vuestra intención Quisiera saber, fue vuestra intención ¡Ay, Chapú! ¡Bernel y Chavera! Señores, tengo un problema, lo tengo que resolver Es causa de una mujer Es causa de una mujer Y para colmo es ajena Con la vida no alguien la entienda Y me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque la peor del gato Es el hombre general Oye, el hombre general ¡El mambo! 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 ¡Ah, bueno, bien! Dice en las mujeres, estoy guapa contigo Dice en las mujeres, estoy guapa contigo Quiero que me dejes, el tiro es valido Quiero que me dejes, el tiro es valido El tiro es valido, quiero que me dejes Y para mi gente de Dajabón Mambo Yo mambo Yo mambo Alfred de Haram Quiero bailar con Mambo Maldito soy Mambo 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 ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale! ¡Ale, pichalo! ¡Vámonos! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! Yo quiero que usted crea, ay te crea, te crea, ay te crea Se ve bien, pero que muy bien, ay que se ve bien, pero que muy bien Que usted crea, te crea, ay te crea Ay que no le vea, lo que yo le veo, ay no le vea, lo que yo le veo Si lo se venea, a mi me da miedo, si lo se mit Widea, a mi me da miedo A que no le vea, lo que yo le veo, a que no le vea, a mí me da miedo Si lo se met patt von Vambo, ¡vamos, vamos! Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae ese bendito palo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae ese bendito palo Voy a lesquizarlo, pero pensalo Y nunca se cae ese bendito palo Y nunca se cae ese bendito palo Y nunca se cae ese bendito palo Nos vemos pronto, nos despide todo el mundo de esta manera ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con la mano, arriba, la mano, arriba, la mano ¿Dónde está esa burulla? ¡Adiós, la jabón! ¡Gracias, la jabón! ¡Gracias, la jabón! ¡Nos fuimos! ¡Gracias! Románticamente Polanco Regálame una noche llena de temer No deja que mis manos se acaricen tu pan Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier destino que tú eras Demuéstrame que un día Que necesitas tu pan de caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te lo entregaste besándome igual Sé que mis deseos son como la mía Románti natural, como lo puedes ver Así me sube el cuerpo cuando se me entregan Regálame una noche llena que tú te vas Sé que mis deseos son como la mía Románti natural, como lo puedes ver Así me sube el cuerpo cuando se me entregan Regálame una noche ya que tú te vas Solo es tú y yo Y la habitación Yo abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Aunque a la mañana te alejaste mi Pasó la noche muy llena de amor Pasó la noche llena de ilusión Una sola noche llena de pasión Solo dame ahora ya que tú te vas a hacer Oye, mami, solo contigo Una sola noche Una noche de pasión Y te digo que es tu mafia, ¿pero con quién? Polanco, polanco, polanco No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Y lágrimas y de al que con el que te ve Solo quiero una noche llena de terno Que me ames ahora más de olvidar de la gente Aunque te manches de gusto y seguiré amando Nadie en este mundo que me haga cambiar Tus besos, te acericias, te quedo anhelando Suspiros en lo profundo y aquí no te vas Aunque te manches de gusto y seguiré amando Nadie en este mundo que me haga cambiar Tus besos, te acericias, te quedo anhelando Suspiros en lo profundo y aquí no te vas Solo estoy en lo profundo y aquí no te vas a hacer Solo estoy yo y yo y la habitación Yo abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque a la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de ilusión Una sola noche llena de pasión Solo dame ahora y lo que esto te hace Una sola noche llena de ilusión Una sola noche llena de ilusión Y le gusta a mi amigo Julio Fernández Y a Marcos Pap, 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 pap Come on Música Y mientras hay muchos que se creen la gran estrella Yo, yo, Giovanni Polanco, consumando swing Simplemente es la galaxia, ajustalo A caballo La cuestión mami, consígueme eso Que no te va a doler nada, pero nada Oye, negra de mi vida, tenda de mi corazón Oye, negra de mi vida, tenda de mi corazón Como quieras que tú puedas, consígueme la cuestión Como quieras que tú puedas, consígueme la cuestión Consígueme la cuestión Que yo quiero ver, la cuestión Que quiero tener, la cuestión Que quiero morrer, la cuestión Que chula es, la cuestión Que sobrosa es, la cuestión Que bella es, la cuestión Que grandosa es, la cuestión Que preciosa es, la cuestión Esa yo quiero La cuestión Ahí está la cuestión, bebé Llámate a mi amigo a Mauri para pedirle perdón Llámate a mi amigo a Mauri para pedirle perdón Y después que tú vayas, no le diste la cuestión Y después que tú vayas, no le diste la cuestión La consigue el libro que te quiere ver La cuestión, te quiere comer, te quiere morrer La cuestión, ay, que chula es La cuestión, es que brosa es La cuestión, es que bella es La cuestión, es que grandota es La cuestión, es que puede pedirle perdón La cuestión, es que yo quiero La cuestión ¡Toma! ¡Eh! Amigo Luis, digo your name Tu sabes que me ofendiste y ahora pides perdón Sabiendo que no quisiste conseguirme la cuestión Sabiendo que no quisiste conseguirme la cuestión Y consígueme la cuestión que yo quiero ver La cuestión que yo quiero tener La cuestión que quiero morder La cuestión que chula es La cuestión que sabrosa es La cuestión que preciosa es Toda es la cuestión que preciosa es La cuestión que preciosa es La cuestión que preciosa es Quiero que me de La cuestión que preciosa es Toma ¡Brenji! ¡Consígame eso! ¡Y dice así! ¡Te pa' volvear! ¡La, la, 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 la! Oye, Junior Rosario Eso es mambo Mambo Swing Esto es mambo Mambo Swing Para ti Para usted Para todos Todos Everybody Oye, Junior Tamporú Y nos fuimos por el bebé ahí Con el swing, el mambo Confiado Y digo así DJ Pachuco Súbrelo, súbrelo Pachuco Agua mi espina le gusta la cuestión Pa' abajo, Pachuco Oye, lo bebé Se lo dije y no me creyeron Esa es la franquicia Polanco Y nos fuimos Y nos fuimos Es gustarle a la gente Ay Lanzarín 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 Y esto que tú sientes No es amor De eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta Porque te marchaste así Sin decirme nada Y qué más puedo hacer Que desearte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pase el tiempo No me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor Que yo Que yo Que yo Dijo que él sea mejor Que yo Que yo Que yo Él no sabrá llegar donde fui yo Que yo Que yo Nadie te hará el amor mejor Que yo Y esto que tú sientes No es amor De eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta Porque te marchaste así Sin decirme nada Y qué más puedo hacer Que desearte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pase el tiempo No me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor Que yo Que yo Que yo Dudo que él sea mejor Que yo Que yo Que yo Él no sabrá llegar donde fui yo Que yo Que yo Nadie tiene el amor mejor Que yo Pero que bueno va eso Edu Alpruz Oye lo que viene Demasiado fuerte Sabor Cuando pudiste No quisiste Ahora quieres Pero ya no puedes ¡Yuuh! ¡Ah! ¡Ah! Que yo, que yo, nadie te hará el amor mejor que yo Con olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los del humo terminaron enredándose Y nació el amor a las grandes del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está brindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Ay como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del mundo Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del mundo Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está brindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie ¡Yeah! ¡Fuero fuego! ¡Perdomo! ¡Cumpleaños! ¡Fuero fuego! 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 y tranquila ¡Fuero fuego! ¡Fuero fuego! ¡Fuero fuego! ¡Fuero fuego! Ya no te quieres ¿Quien más te amaba? Gatita linda, gatita mala Ya no te quiere, ¿quién más te amaba? Si sonó por el gobierno musical Se va a pegar, se va a pegar, se pegó Qué lindo ¿Qué grupo lleva? No Ah, ah, ah Alfredo de Jaron Es un mampito jiggly Orlando Prestige Ay, pero gatita Uuuh, ha Dominicano ausente, yo quiero cantar por ti Porque te encuentras tan lejos, tan lejos de tu país Sé que ha cumplido un gran sueño, que era poder viajar Pero el corazón te grita que tienes que regresar Aunque no ha podido hacer la casita de mamá Ella sería tan feliz si te pudiera abrazar Dominicano ausente, yo quiero cantar por ti Porque te encuentras tan lejos, tan lejos de tu país Dominicano ausente, yo quiero cantar por ti Porque te encuentras tan lejos, tan lejos de tu país Como el ave que se escapa y en el ancho se lo vuela Así es el dominicano cuando llega a su tierra Dominicano ausente, yo quiero cantar por ti Porque te encuentras tan lejos, tan lejos de tu país Mantengámonos unidos, porque todos somos hermanos Vamos a hacer una fiesta cuando triunfie un dominicano Dominicano ausente, yo quiero cantar por ti Porque te encuentras tan lejos, tan lejos de tu país Bartolo Colón, Manny Ramírez, Pedro Martínez, David Ortiz Los grandes de la pelota nacieron en mi país Pero que sabor dominicano Pero que sabor dominicano Tú eres dominicano, no permita que te engañen Que te invoca un papel, no puede cambiar la sangre Quiero unirme a tu sueño, a tus deseos de triunfar Y no importa la distancia, siempre te vamos a esperar Aunque no ha podido hacer la casita de mamá Ella sería tan feliz, si te pudiera abrazar Dominicano ausente, yo quiero cantar por ti Aunque te encuentras tan lejos, tan lejos de tu país Dominicano ausente, yo quiero cantar por ti Aunque te encuentras tan lejos, tan lejos de tu país Aunque quizás muy bien te ha ido Nunca olvides tu santo domingo Aunque quizás muy bien te ha ido Nunca olvides tu santo domingo Aunque quizás muy bien te ha ido Nunca olvides tu santo domingo Aunque quizás muy bien te ha ido Aunque quizás muy bien te ha ido Nunca olvides tu santo domingo Pero que fuerza llevo Dominicano Y escucha lo que es una percusión Dominicana de verdad Aunque quizás muy bien te ha ido Aunque quizás muy bien te ha ido Nunca olvides tu santo domingo Aunque quizás muy bien te ha ido Nunca olvides tu santo domingo Aunque quizás muy bien te ha ido Nunca olvides tu santo domingo ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Te quiero hablar, mi amor, te quiero hablar Hola, ¿cómo te va? Te quiero saludar De paso decirte que me tienes por mal Como se abre un libro, abro mi corazón Para que leas en él la más bella intención Que me preste atención, le pido por favor En el nombre de Dios, le declaro mi amor ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Te quiero hablar, mi amor, te quiero hablar La frase más hermosa, la forma tu nombre Los labios la dicen, mi corazón responde Perdona si soy presumido al hablar Un amor tan sincero lo puede fracasar Tú encabezas mis sueños, no lo puedo evitar Desde hoy te declaro la reina de mi hogar En el jardín la suave está celosa Porque tú llegas y te ves más hermosa Dicen en el cielo que es por culpa de ella Que ya la gente no mira las estrellas Que no, que no, no miran las estrellas Los normas no, no miran las estrellas Y suena la franquicia Fora, go Número una estrellas La franquicia La franquicia La franquicia La franquicia La franquicia Luz En el jardín las flores tan celosas Porque el puñeo así se ve más hermosa Dicen en el cielo que es por culpa de ella Que ya la gente no miran las estrellas Que en lo que no nos miran las estrellas Los patalones miran las estrellas El sabor y el suín El bambol lo contaba ¿Tú lo conoces? ¡Dámonos! ¿Y le gusta a Joel y a Novera y a Buche? Corillo muchacho, ¿qué dicen? No aguanto más, no aguanto más Esa mujer me tiene a mí desesperado de verdad No aguanto más, no aguanto más Yo que le hablo de mi amor, ella no me dice nada No aguanto más, no aguanto más Esa mujer me tiene a mí desesperado de verdad Y que lo que dice el tonto, no aguanto más Y que lo que dice el tonto, no aguanto más Y dice así ¡Epa, lo que dice el tonto, no aguanto más! No quería grupo Toma grupo Bebé, anda Sabor Dime Dime ¿Qué piensas tú más de loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime Si a ti te pasa lo mismo Si me quieres, como quieren los niños Si mi amor para ti es mi vida Si mi amor para ti es mi vida La bulla para Omega que se sienta señora Si tú me miras Me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poema Y tú Te ríes Pero tu risa no me parece lula Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime ¿Qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso El fuerte Si Omega Dime Si a ti te pasa lo mismo Si me quieres, como quieren los niños Mi amor para ti es mi vida El fuerte ¡Oh! 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 lo mismo, si me quieres como quiera el costillo, mi amor para ti es mi vida, lo mato, va a seguir, pero bien, fuerte, en el clínico, en mi bola, hoy con el amor me encontré, y a la pregunta, que será de ella y yo, y el amor me contestó, y en el toquillo su propio corazón, y en el toquillo su propio corazón. y en el toquillo su propio corazón. La gente le tira, pero siempre está pegado. Lo dijo Giovanni, Giovanni Polanco, lo dijo Giovanni, Giovanni Polanco, estamos aquí en el clínico, poniendo el mambo, estamos aquí en el clínico, poniendo el mambo. Como venga, tú no te metas, que quieres saber, que yo traje las tres maletas, eso no era cuarto, no, eso no era droga, dime tú por qué, es que la gente me broma, ellos no saben, que lo venga ya está pegado. No entiendo mano, como siempre desacatado, en el clínico, tripeando, te estoy poniendo el mambo, arriba aquí está el fuerte, con Giovanni Polanco, que lo quiere, el mambo va a poner, y con DJ Profeta bajando como es, la gente de Santiago, y el típico pegado, con Giovanni Polanco, el Omega el Barranqueado. Lo pasó, acaricia, acaricia, Omega, es tan bueno, esta laica me gusta, pero bien. Tu tata pegado, va a seguir acabando, tu tata pegado, y va a seguir acabando, ahora grabate con Giovanni Polanco, ahora grabate con Giovanni Polanco. Va a seguir pegado, y te está gustando, va a seguir pegado, y te está gustando, aquí está el fuerte, el papá del mambo, y el papá del típico, Giovanni Polanco. Esto está arrollando, esto está acabando, aquí te lo megas, con Giovanni Polanco, esto está arrollando, esto está acabando, aquí te lo megas, con Giovanni Polanco. Con el amor me encontré, y ahora le pregunté, que será de ella y yo, y el amor me contestó, ¡Ru signature! ¡La plusa para el bu glass! ¡Los de Guzobo, soy Guzobo, ¡Ortífero!